Me llamo, me llamo Brooks, como te llamas tú, me llamo, me llamo Brooks. Como te llamas tú, me llamo, me llamo Brooks, como te llamas tú, me llamo, me llamo Sharon, como te llamas tú. Como te llamas tú, me llamo, me llamo. Como te llamas tú, me llamo.